¿Cómo están mi querida hermosa gente de YouTube? Bienvenido a otro videito más de Omegle El día de hoy traigo un par de factitos como les hacemos flotar siempre en TikTok Que son el que no tiene barba Y hoy les traigo algo diferente Algo que la verdad hice romper un par de corazones, boludo Y me siento mal por eso, pero lo disfrutamos muchísimo Así que, sin más que decirles, vamos para allá Esos ojos Son como muy resaltados ¿A quién le decís tarado, culi? ¡Qué desubicado que sos, man! Oye, ya me interese un poco más con las personas Y estoy un poco más dialogador que antes No sé vos No 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 Esta relación Esta relación de mixta no va, amiga Bueno Bueno, te voy a dejar, entonces Si no te apetece nuestra charla Cuídate Igual me enamoré de ti ¿Qué onda, bachines? ¿Cómo andan? ¿A qué están jugando, bro? Nada, estamos jugando un CSGO, pero pusimos maila Te la comiste Te la comiste Hola, amigo Pará ¿Quién es de TikTok? Sí Yo la conozco Te lo juro, por Dios Yo te conozco, vas a ser de TikTok, amigo No pasó No pasó Sí pasó No pasó Dale, volvé, volvé Dale Me viste al TikTok ¿Por qué me dijiste, puto? No lo dijo yo, lo dijo ella ¿Y se ha apuntado? ¡Oy, qué rico ese vinito, papu! ¡Qué rico ese vinito, papu! ¡Qué! ¿Qué está fumando el chabón aquel? Hola Hola ¿Cómo están? ¡Eres youtuber! Eh, depende El que tiene barba es youtuber Y el que no tiene barba es tiktoker ¿Dónde son de España? ¿Y qué hacen aparte de nada? Ven a la tele ¿Nos pasó? No, no les pasé, estoy acá, ¿verdad? No, me mató tu cara, mierda Bueno, voy a seguir de largo Que tengan una linda tarde y una linda noche, mis queridas y bellísimas Hasta luego Adiós Adiós No, pasó, estoy No, yo se fue No Está ahí Ya se fue ¡Mieta! ¡Oe, oe! No, bueno, ahora sí me voy Perdón, chao Oye, hice todo lo que tenía y no le gustó ¿Hola? ¡Olé! ¡Cántame, cántame! ¡Olé! ¿Qué? ¿Quién uno? No, no sé, no sé cantar nada ¿Qué estaba cantando? ¿Qué digo yo? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Pero cómo estaba acá? ¿Me acuerdo? Sí ¿Hola? Aquí tiene una barba ¡Ah! ¿Qué es que aquí tiene barba? ¡Puedo ser con barba y puedo ser sin barba también! ¡Puedo ser ella, tío! Hasta abajo con barba Bueno, en realidad tengo Tengo la barba y no tengo la... ¡Ja, ja, ja, ja! Hola Hola, ¿cómo estás? Bien Me alegro ¿Qué andas haciendo en esta tarde tan besa y tan... ¡Tan besa? ¡Y mira el sol! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡No! ¡Me muero! ¡Me muero, amigo! ¡No! ¿Qué andas haciendo? Mmm... Aburrirme ¿Y tú? ¡Adiós! No, te voy acá, te voy acá, perdón, no me fui bien No te quiero romper el corazón ¡Ja, ja, ja! No te quiero romper el corazón, man Te juro que no puedo Hago eso, man Y siento que le estoy rompiendo el corazón a alguien Y no me siento bien ¡Ja, ja, ja, ja! No, yo estoy... Yo estoy bien ¡Ja, ja, ja, ja! Yo estoy re... Yo estoy re bien, mola La verdad que disfruto muchísimo estar acá, ¿no, amigle? Sí, ya veo, ya Lo paso bien Y encima voy a pasar bien a la gente, guacho ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!